¿Qué tal? Buenas tardes. Ismael Rojas de Toluca Divergente. Me quiero concretar en las preguntas en las que iniciamos, apoyando lo que dice Alina, rápidamente les planteo esta propuesta y es que el Estado mexicano tiene medios públicos, pero no tenemos una plataforma que sea de audiovisuales o audio, streaming, lo que sea, porque todos los que estamos aquí tenemos el mismo problema. Si alguien de estas grandes empresas globales se le ocurre apagar el switch, todos los que estamos aquí valemos y no habría ni siquiera escenario aquí en frente de mañanera, comenzando por ahí. Entonces necesitamos una plataforma que nos brinde las garantías para que nosotros podamos exigirle de forma legal, que sea pública, incluso que pueda tener algún costo, lo que sea, pero necesitamos una plataforma pública. La agencia que planteaban también, estas son propuestas muy concretas para responder las preguntas. La agencia que planteaban, sí está bien, pero eso también conlleva que tengamos que profesionalizarnos y eso ahí a muchos no nos va a gustar porque cometemos mucho el clickbait. Mentimos, engañamos a nuestro propio público y eso no está bien. Entonces, para ser una agencia informativa se necesita ahora sí el rigor de la información. Hay que ser muy, muy, muy precisos. Entonces, ¿cómo potenciar nuestro trabajo? Apoyándonos entre todos nosotros y quitándonos de esos grupitos, porque hay varios grupitos que realmente yo no sé si… Ok, son muy buena onda entre ellos, todo eso, pero hay una guerra de egos en este medio. Y perdón que yo sea muy claro, pero así soy y así me conocen. Entonces, ya hay que bajar un poquito, hay que ser más solidarios con los medios. Incluso yo en mi ciudad, y varios que vienen aquí conmigo, yo apoyo a otros compañeros que quieran lanzar sus proyectos con lo poquito que sé, con mis poquitos seguidores, pero yo los estoy apoyando porque a final de cuentas no es una cuestión mía, esto es para el pueblo de México. Nuestro trabajo solamente rinde frutos al pueblo de México. Ahora, regresando a la pregunta primero rápidamente. ¿Cómo defenderse? ¿De quién nos estamos defendiendo? ¿Dónde estamos parados? ¿Quiénes somos? Tenemos que pensar, y hay algo bien importante, la ideología. ¿Qué ideología tenemos? Porque me dicen, sí, soy obradorista, soy de izquierda, y todo eso. Y uno les pregunta, ¿qué soy de izquierda? Y no saben. Entonces, primero hay que plantearse, ¿qué somos? ¿Por qué somos humanistas, progresistas, de izquierda, hasta obradoristas? Para saber de qué nos estamos defendiendo. Porque del otro lado, sí lo saben y tienen millones de dólares para apoyar medios que están… Ahí tenemos a Claudio X. González con sus medios. Y tienen a varios demandados de los que están aquí. Entonces, tenemos esa misión. ¿Vale? Hola, buenas tardes.